Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Irene Levy. Y preparamos el cafecito de los viernes para escuchar el comentario de la maestra Irene Levy. Nos va a hablar acerca de el Internet, qué es lo que está pasando con este anuncio que hizo la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, su participación. ¿Cómo estás, maestra? Bienvenida, te escuchamos. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días. Pues sí, es viernes y con cafecito les platico de este tema que ya hemos hablado en varias ocasiones. Recordemos que hace un par de meses el presidente López Obrador mencionó que había estado una cantidad de dinero, alrededor de 200 millones de dólares, a la empresa Altami. Esta empresa que tiene concesionada la red compartida mayorista, que se creó en 2013, fue asegura de la red compartida durante el gobierno de Peña Nieto, con la idea de que se llevara Internet al 92.8% de la población de toda la República Mexicana. Pues así fue como el presidente dijo, bueno, ya encontramos la manera para llevar Internet esta promesa que lleva haciendo desde su inicio de gestión. Ya encontramos la manera, y más es a través de esta empresa llamada Altam, y por eso le estamos inyectando dinero, porque pues como sabemos, esta empresa está en una crisis financiera importante, y era la única manera de que saliera adelante. Es así como López Obrador nos dijo hace dos meses que saldría el compromiso de Internet. Sin embargo, Antier, en su conferencia mañanera, mencionó que no sería a través de Altam, que ya era un desastre esta empresa, que se avanzó, que esta empresa avanzó un 70% en la instalación de la red, y que ahora se iba a hacer a través de los electricistas. Así es lo que dijo él, es que se haría a través de la CFE, específicamente mencionó una subsidiaria de la CFE, que sabemos que es CFE Telecom Internet para Todos, que se creó también en su sexenio, y que dirigía Raimundo Artis Estriu, que falleció desafortunadamente hace alrededor de un año. Y entonces, lo que dice el presidente es que ahora iba a hacer una gira para hablar con los electricistas y que sean ellos los que instalen lo que falta de la red. Yo lo que quisiera comentar, querido Paco Auditorio, es que desgraciadamente hemos venido dando tumbos desde el inicio de la gestión del presidente López Obrador. No digo que sea el único, en realidad ninguno de los presidentes ha cumplido su promesa de dar Internet para todos, pero el presidente López Obrador ha sido muy enfático en que esta sería una de las prioridades. Y a mí me parece que lo que está sucediendo es que o bien no está bien asesorado, o sus asesores no son competentes. Y esto lo digo porque desde el discurso del presidente López Obrador se ve que reina un desconocimiento, reina un caos detrás de sus comentarios. Porque él habla de la instalación de la red general y luego habla de la última milla. No hay tales conceptos dentro de las telecomunicaciones. Es decir, no podemos hablar de una red general y luego de una última milla. Todo forma parte de la red. Y dice que Alcán avanzó 70% en la red general, pero falta la última milla, que tampoco es así. Sí. Entonces, esto es preocupante, ¿no? La falta de precisión en los conceptos, que no tendría por qué tener el presidente López Obrador tan claros, pero sí su equipo. Y después también falta la precisión en cuáles serán los planes y la perspectiva de lo que va a hacer el presidente. Es decir, ya sabemos que quiere conectar, lo que no sabemos es cómo y con cuánto. Ahora habla de 30 mil millones de pesos. Pareciera que él supone que falta un 30% de la población conectada. Nada más que lo que falta de la población conectada requiere la mayor parte de la inversión. Esto es a la inversa. Podemos conectar el 80% de la población con el 20% de los recursos, pero el 20% de la población que falta de conectar requeriría el 80% de los recursos. ¿Por qué es esto? Pues porque está en zonas de difícil conexión y en zonas donde comercialmente no es lucrativo conectarlas. Si fuera así, pues las empresas ya hubiesen llegado ahí. En resumen, Paco, y para terminar mi comentario, me parece que seguimos dando tumbos, seguimos dando vueltas sobre lo mismo sin saber cuál es el programa, cuáles son las acciones concretas, qué es lo que falta, cuál es el diagnóstico. Y pues mi opinión, y espero que la boca se me haga chicharrón, en mi opinión no se cubrirá el compromiso que tiene el presidente López Obrador. Ya llevamos cuatro años de que ganó las elecciones y nomás no vemos por dónde. Esperemos que el presidente presente o su equipo presente datos concretos, porque de lo contrario, pues para mí es pura abladuría. Este sería mi comentario por hoy y les deseo un muy bonito fin de semana, querido Paco. Igual para ti, querida maestra. Nos escuchamos el próximo viernes. Abrazo. Hasta pronto.